El torneo Guajo de Plata que se realizará los días 23, 24 y 25 de noviembre en la comunidad de Majahual será un estímulo para los prestadores de servicios de Costa Maya, reconoció Claudio Herrera Vivas, empresario hotelero. Digo que es una excelente idea ahora que el índice de ocupación se encuentra a la baja, pues ayudará a que se dé la oportunidad de tener clientes antes de los festejos de fin de año. Se ayuda a que este tipo de torneos que realiza el promotor Carlos Pérez Zafra estimula a la gente de la población costera a fomentar los atractivos de la zona. Invitamos a todos, hay seguridad de que pueden conseguir hoteles en Majahual, Majahual no tiene ocupación, todos pueden ir a Majahual, visitar Majahual y a ver además el torneo, el torneo de este del Guajo, que va a ser un torneo muy bonito, el tiempo está magnífico, ojalá que siga así y creemos que vamos a hacer un buen torneo y con esto beneficiar al pueblo de Majahual. Hay que recordar que en primer lugar se llevará una camioneta, en segundo lugar un automóvil y en tercer lugar 40 mil pesos en efectivo. Para Notivision, Juan Juárez Maus.